La manera donde estén o como estén, ellos siguen viviendo su vida y él representa una alegría y quiere estar en todas y él tiene muchas, pero muchas ideas de que pronto también ayudan a eso. Y es el ejemplo para seguir a otras personas que no están descapacitadas y no están haciendo nada, están dejando que la vida se les pase ahí, se les pase y esperando a que los demás traten de solucionarles los problemas.